Por lo que veo, aquí hay fantasmas, eh Y psíquicos probablemente Fantasmas, psíquicos, etc, etc Vamos a curar Vamos a curar, vamos a hacer el procedimiento De curación Vamos a darle a Cuernejo su buena curada Vamos a darle Otro más, porque con ese no alcanzó Al parecer Vamos a darle A Snorlax, no A Poligrad vamos a darle una super A Ivy, Ivy también Una super A Snorlax también Creo que con una super Basta, Dragonite Ahí está, se acabó Ya con eso A ver, de este lado tenemos Pokémon Probablemente van a ser Fantasmas, probablemente van a ser Psíquicos, así que Nido King va para afuera, definitivamente Él aquí ya no sirve Vamos a meter Los únicos que tengo con ataque de tipo psíquico Pues va a ser Mew Vamos a tener que meter a Mew En vez de Nido King Vamos a tener que meter A quién más A quién más A quién más ¿Quién más? ¿Quién más tengo? Probablemente meteremos a Raichu En vez de Poligrad Sí A Raichu en vez de Poligrad Y Garados está bien Por el ataque siniestro que tiene Y Snorlax por el ataque fantasma que tiene Y fuera de eso Creo que ya son los únicos Que me van a servir en esta batalla Va Nada más vamos a acomodarlos Quiero que salga en primer lugar El que tiene el ataque de tipo Siniestro Que sería Ivy, ¿no? Él es el que va a tantear el terreno Y va a decir qué tal están las cosas Ponemos a Mew en el equipo Por si las cosas se ponen feas De hecho Espérense porque Mew Me acabo de acordar Que Mew es muy bajito de nivel Tenemos que darle unos caramelazos Porque si no No va a furular aquí Nivel 56 Sube Nivel 57 Sube Aunque Mew tiene casi tanta resistencia Como Snorlax Pero Pero si es necesario, ¿no? Va, con esto Estoy listo, señora No sé quién sea usted, viejita Pero vamos a entrarle Yo soy Agatha del alto mando Según he oído Eres el ojito derecho del profesor Oak ¿No es así? Ese carcamal Ese carcamal Era un entrenador apuesto y hábil Pero ya Hayo vivo desde entonces Ahora no es ni la sombra de lo que fue Se pasa todo el día jugueteando Con la Pokédex esa Qué pérdida de tiempo Los Pokémon están para luchar Y no para coleccionarlos Presta atención Criaturita Que te voy a enseñar Lo que es un buen combate Órale Para estar tan viejita Es muy Muy competitiva Muy competitiva Para ser tan viejita ¿Qué va a sacar, señora? Un Arbok Oh, y son venenosos Son venenosos Sus Pokémon, señora Me lo hubiera dicho antes Yo no sabía Pero ¿Sabe qué? Si sé Que los venenosos Son débiles Contra los psíquicos Eso sí que lo sé, señora Se le quemó su Arbok Deslumbrar Uy, me ha paralizado Esta tía me ha paralizado Tío ¿Qué hago? ¿Me desparalizo? Pues lo único que me quedaría Sería desparalizarme Tengo Antiquemar Antiparalizador Que es este Vamos a usarlo En mi Eevee Claro ¿Claro? Bien Me quito la paralizada De encima Yo pensé que eran fantasmas Y psíquicos Y me equivoqué Completamente Son venenosos Y me ha envenenado Gracias, señora Gracias Es usted tan amable Lo peor de esto Es que el veneno Sí me baja muchísimo Pero ¿Sabe qué? Antes de largarme No me voy a largar De aquí Sin antes haberme Desecho de su Mendy Warbock De puro coraje De puro coraje Me voy a deshacer De su Warbock Y luego voy a guardar A mi Eevee Así es como lo voy a hacer Va Experiencia Me hago daño Con el veneno No importa Ahorita le damos Una pocioncita Y un antídoto Quiere sacar a un Gengar Ahora sí quiere sacar Un Gengar ¿Verdad, señora? Jalé el maíz De veras Jija del maíz Psíquico Carabús Vamos a sacar a Carabús Ven si tiene fantasmas Se los dije Tiene Pokémones Tenebrosos ¿No? Ese es el tipo de Ese es el estilo De la señora Pokémones Pokémones Tenebrosos Con cara de malditos Pokémones Con cara de malditos Vas a triturar Fuego Fat War Ok Me quemó Me ha quemado, señora Pero no me hace nada Porque soy de tipo agua En cambio yo, vea Lo que le hice Con una mordidita ¿Qué vas a sacar ahora, Gengar? ¿Qué vas a sacar ahora? ¿Nada? No pudiste nada ¿Verdad? Bah No, si bomba lodo Ataque venenoso Triturar Yeah Yeah Hasta la vista, Gengar Cumplió su cometido Garados ha cumplido su cometido Lo malo es que sí se quedó quemado ¿Por qué si eres de agua Te quemas? Ándale Ya se desquemó Se desquemó Que ahora va a sacar A un Wisin ¿A quién podré sacar Para chutarme A ese Wisin? Me pregunto yo Mira, Snorlax Me lo envenenan En un 2x3 Vamos a sacar a Mew Porque es el que tiene Ataques de tipo psíquico Aunque podría sacar Tal vez a Raichu Y Raichu Creo que sí le baja Creo que los ataques De tipo eléctrico Sí le bajan Un buen cacho A los A los pokémones venenosos Creo que sí No me acuerdo bien Vamos a ver Vamos a ver Qué le podemos hacer Con un Trueno Dime que se lo atina Ahí se lo Sí, claro Te evadió el ataque, Raichu No me sirves de nada Vamos Un rayo, entonces Este ni modo Que no lo atines Va Bueno Otra bomba lodo Te está bajando Mucho, Raichu Mucho más De lo que yo quisiera Que te bajara Pero mucho, mucho más Ahí está Nos deshicimos The Whizzing ¿Quién falta? ¿A quién va a sacar ahora? ¿Otro Gengar? ¿Es en serio señora? ¿No se sabe otra canción? Bueno Si no se sabe otra Otra rola La viejita Pues volvemos a sacar A Garaus ¿Qué más da? Aunque creo que a Gengar Si le doy con bola sombra Es débil contra fantasma También, eh Fantasma es débil Contra fantasma Según recuerdo Vamos a darle tritura Es más Creo que si le doy Ataque de tipo dragón También le ando bajando Un buen pedazo Oh Este Gengar No era tan fuerte Como el otro Ya entiendo Su otro Gengar Tenía mucha defensa Pero poco ataque Este Gengar Tenía mucho ataque Pero muy poca defensa Es lo que estoy viendo Un Golbat Cambiar Vamos a sacar A Raichu A Raichu Ya vimos que los ataques De Raichu Si son fuertes Como para matar A los venenosos Vamos a sacarlo Al Tengo dos Pokémon Envenenados Es lo que me duele Espero que no Que no me vayan A matar a Raichu En esta Porque ya ven Tiene una Suerte pésima Para estas situaciones Lo atinaste Bien Ahora si ya peló Este Golbat Adios Con un solo ataque Adios Golbat Buena Buena Lo hemos conseguido Este era su último Pokémon ¿No viejita? Bien Lo siento viejita Caigase con los 10.800 varos Has ganado Eso no puedo negarlo Ahora entiendo Lo que ve en ti Ese vegestorio No tengo nada más Que decirte Salvo esto Adelante Y sigue tu camino Ninja Gracias viejita Pero no soy ninja Soy entrenador Pokémon Recuérdelo Nada más recuerde Ese pequeño detalle Estoy seguro Que se le olvidan Las cosas Pero Uy Este men Tiene un Dragonite Ahí Si intimida El Dragonite La verdad Ver un Dragonite Ahí paradote Si intimida Antídoto Vamos a usar Antídoto Con Eevee Vamos a utilizar Otro antídoto Con Garados Espérate ya Cura total Vamos a darle Una hiperpoción A Eevee Una hiperpoción A Raichu Y una hiperpoción A Garados Y No se curó No se curó Por completo Tengo Pociones Normales Pociones Normales Debo de tener Como que no tengo No 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 tengo Mira que cosa Pensé que tenía Pociones normales Para curar a mis Pokés Pero ya veo que no Otra cosa que tengo que hacer Antes de Es utilizar El Ether Tengo Ether Por aquí Restaurar todo Ether máximo Pues tengo Ether máximo Nada más No me lo quiero gastar Ok De hecho creo que todavía me quedan suficientes Cosas ¿No? Ahora ¿A quién utilizaremos contra este? Mira Garados y Dragonite Va a ser lo mejor Que vamos a utilizar contra él Ahí ponemos esto Ponemos a Dragonite por acá Snorlax No sé Vamos a cambiarlo Sí Y a Mew también Qué bueno que no tuvimos que utilizar a Mew Me da mucho gusto No me gusta tener que depender de Mew Por eso me da gusto ¿Quién más tiene ataque de tipo siniestro? Creo que nadie Pero mira Podemos sacar A Charizard Ahora sí En vez de Mew Podemos sacar a Nidoking Nuevamente Aunque si saca Con ataques de tipo hielo Me puede hacer mucho daño Y eso pues sí Sí me puede poner en clara desventaja Articuno Podríamos sacarlo Como Como arma secreta En vez de Snorlax Va Va Vamos a hacerlo así Vamos a sacar a Articuno Como arma secreta Si la cosa se pone fea Articuno debería poder contra Contra su dragón Sí o no No sé Es una decisión difícil No Snorlax ha funcionado bien Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Sabe defenderse Hola señor ¿Usted quién es? Hábleme Hábleme señor Del cabello rojo Así que tú eres El famoso Epsilon He oído hablar de ti Yo soy Lance El domadragones Y dirijo el alto mando Como quizás sepas Los Pokémon de tipo dragón Son criaturas excepcionales De leyenda No resulta nada fácil Es de atrapar o entrenar Pero su poder Es incomparable Ya sé brother Traigo uno Contra ellos No sirven las medias tintas Son prácticamente invencibles Eso es lo que tú crees Son débiles contra el hielo Tu paso Por la liga Cállese Le estoy hablando Póngame atención Cállate niño Tu paso por la liga Pokémon Va a llegar a su fin Te arrepentirás De haber venido Que dé comienzo El combate Ya le dije Que traigo de tipo hielo No me la vas a aplicar Men Vas a terminar llorando Vas a ir a tu casa Con tu mami Y le vas a decir Que un niño De 13 años Te venció Que todo Para lo que entrenaste Durante toda tu vida No sirvió Absolutamente De nada ¿Por qué? Porque el niño Te venció Por eso Oh Un sidra Ok Tienes un sidra Yo tengo un Raichu ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Sidra es tipo dragón? Que yo Que yo sepa Sidra es de tipo agua ¿No? El que es tipo dragón Es la evolución de sidra Que sería ¿Cómo se llama? No me acuerdo Pero la evolución ¿No? Se entiende Cuando digo evolución Pero esa sale Hasta la que sigue Hasta la siguiente temporada O hasta la que sigue De la que sigue No me acuerdo Pero mira Ya Su sidra Valió Lo siento Tu dragoncito No la armó ¿Tienes uno más grande Para mí? ¿Un dragón más grande Para mí? ¿Qué más tienes? Aerobáctil Wow Un ataque Un Pokémon De tipo volador ¿Qué miedo le tengo? Un Pokémon De tipo volador Ya me la aplicaron A mí Eso de De lincharse A mi tipo volador Con un eléctrico Y creo que también Te la voy a aplicar Mira Lo mismo que me pasó A mí ¿Por qué? Se supone que es De tipo roca Este mono ¿No? Se supone que es Tipo roca volador ¿Cómo es posible Que lo O sea Entiendo Que lo matas Porque es tipo volador Pero de lo de tipo De lo de tipo roca Debería bloquear Debería ser capaz Si es tipo Si es tipo roca Debería ser capaz De bloquear un ataque eléctrico Así de fácil Garadón Mira También es dragón volador O sea No No, no, no Perdón Es agua volador O sea que este tiene El doble de posibilidades De morirse De un solo rayo Porque tiene desventaja Por los No puede ser No que eras El líder De los del alto mando Te los estoy linchando A todos Con un solo Pokémon Por favor ¿Tienes algo más? Un Charizard Va Va, va Así cambia la cosa Con Charizard Ya cambia la cosa ¿Me vas a obligar A secar a mi Garadous? Que igual No te va a servir de nada Porque Garadous Te la va a partir De un solo ataque De nada te va a servir Amigo mío Un Charizard Y no me digas Que es Shiny Tu Charizard No me vayas a salir Con que es Shiny Vamos a secar Enfado Cascada Vamos Una cascadita Adiós Este es el último El más fuerte Y es el que me eché Más fácil de todos Traje al equipo Perfecto para vencerlo A él Y ahí está Su Dragonite Como último recurso ¿No? Dragonite contra Dragonite ¿Qué les parece? La batalla más épica Del siglo Y eso que el mío Tiene desventaja de vida Tiene poquito menos salud Que De que O sea No está full vida Pero aún así Confío en que Le podemos ganar Dragonite Muéstrale Muéstrale Cómo te lo revientas Con un enfado Enfado Va Vamos Con enfado Ese es mi Dragonite Caray Dragonite Versus Dragonite La batalla del siglo Y la más rápida Del universo No te creo Que seas el líder No te lo creo Por ningún lado Cabillitos parados Pues sí Obvio admitirlo Pero eres un Eres una pasada Con los Pokémon Para ser un chamaquito Qué vergüenza Para ti debe ser Que un niño Tan chiquito Te venció No me puedo creer Que mis dragones Hayan sucumbido A tus ataques Te has convertido En el nuevo campeón De la liga Pokémon Mmm Bueno Casi Porque te espera Otro desafío Deberás enfrentarte A un entrenador más Y ese entrenador Es Oh El Profesor Oak Hola Epsilon Enhorabuena Por tu victoria Contra Lance ¿Qué parece? ¿Qué pasa? ¿A qué viene Esa cara de sorpresa? Ja ja Es que no podía Haber llegado usted En un momento Más oportuno Epsilon El rival Al que te tendrás Que enfrentar Para ser campeón Es El Profesor Oak Es broma No hagas caso Ja 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 Se trata de Kakota Él ha derrotado Al alto mando Antes que tú Oh ¿En serio? Es el auténtico Campeón de la liga Pokémon Así es Hasta ahora Basta con derrotar A los cuatro miembros Bastaba con derrotar A los cuatro miembros Del alto mando Para colonarse Como campeón O campeona De la liga Pokémon Sin embargo En esta ocasión Se ha decidido Incluir al campeón Como un integrante Más de la liga De hecho Esa es la razón Por la que contamos Con la presencia Del Profesor Oak Para que se encargue De la coronación Del campeón Y tanto Kakota Como tú Sois perfectos Candidatos Tras haber derrotado Al equipo Rocket Adelante Sala y cena Ha llegado La hora Del combate final Oh Esa no Me la esperaba Señor Me engañó Por completo Cabellitos parados Me engañó Pensé que si era El Profesor Oak Profesor Oak Se la sacó De la manga Es usted tremendo Ya lo sé Chamaco Hola Dragona Vámonos Tenemos que Antes de Curar Curar Obviamente Obviamente Permítanme Permítanme que me ponga Un poquito serio Tenemos que curar Curar a los Pokés Curar a los Pokés Es la parte más importante De esta batalla Ahí está Curado Curado Ahora solamente Me queda recordar Recordar Quienes son los Pokémon Que trae Kakota Tiene un Pijot Tiene un Bileplume Tiene un Raichu Tiene Ay ¿A quién más tenía? ¿A quién más? Creo que tenía un Sansdru Tiene a Cubone Que en este En este punto Ya debería ser un Marowak Y creo que tenía un Sansdru No No, no, no Espérate No tenía un Sansdru Bueno, mira Para Bileplume Vamos a llevarnos A un Falla Vamos a llevarnos A Dragonite Tiene Pokémon De tipo fuego No lo recuerdo Creo que no Pero por si las moscas Nos vamos a llevar A Garados Y el otro Para el Pokémon De tipo volador Traemos a Raichu Pues mira Creo que este equipo Podría funcionar bien Pero para Raichu Ya, ya me acuerdo Me acuerdo, me acuerdo Me acuerdo Para Raichu Vamos a sacar a Sí, sí A Weewee A Weewee Óyeme Vamos a sacar Para Raichu A Zapo Cebolla El único E inigualable Zapo Cebolla ¿Quién será su primer Pokémon? No lo sé No lo sé Pero ahorita lo vamos a averiguar Míralo Qué Elegancia La de Francia Mi Kakota ¿Eh? Elegancia La de Francia Mira Que estilacho Bien farol El Kakota Vaya Me alegro De que hayas venido Epsilon Como ves Me he convertido En campeón Tras derrotar A los miembros Del alto mando Y como te había explicado El profesor Esto significa Que ahora Debo enfrentarme A todos los entrenadores Aspirantes al título No sabes cuánto me alegra Que tú Vayas a ser el primero Si hay un entrenador En este mundo Contra el que tengo ganas De combatir Ese eres tú Pero si acabamos de combatir Hace dos capítulos Y te la partí Kakota No sé de qué hablas Va a ser un combate Muy reñido No Kakota Ya te dije Te voy a ganar Venga Epsilon Demuéstrame De qué madera Estás hecho Ya te dije Que te voy a ganar Chihuahuas Tú no entiendes ¿Verdad? Pero debo de admitir Que es muy elegante El lugar en el que te pusieron No me da envidia Pero te lo voy a quitar Nada más porque sí Seis Pokémon Contra seis Pokémon Un Pidgeot Es el primer Pokémon Que va a sacar Kakota Va, va, va Garadus Es una mala elección De principio Aunque tenemos El El Cola Dragón No, tenemos enfado Olvídenlo Vamos Raiju Tenemos que utilizar Cada quien Contra su cada cual ¿No? Cada quien Contra su cada cual Es nivel cincuenta y seis El Pidgeot Espero que no tenga Un ataque Que me la pueda partir De uno solo Kakota ¿Qué vas a lanzar? Ay, hijo de su pelona Ok Eso sí me asustó Nah, olvídenlo 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 Retiro completamente Lo dicho No me asustas Kakota Yo que creí Que sí me la iba a partir Pero no Una tontería Su ataque Onda Ignea Uts No, hombre Eso se vio tan épico Tan, pero tan épico Oh, restaurar todo No seas tramposo Kakota Esas trampas ¿Quién te las enseñó? Seguramente el profesor Oak ¿No? Crítico No, no fue crítico Si hubiera sido crítico Se pelaba de uno solo Ah, paralizado Válgame Válgame Paralizado Uno más Uno más Raichu ¿Eh? Y sin mega evolución Kakota Sin mega evolución No la necesito Solamente De la parto Y adiós Se terminó Y es su única mega evolución Que podía hacer Según yo Y la desperdició Por completo Yo Baileplume Ahí está ¿Quieres cambiar de Pokémon? Claro que sí Me toca a mí Mega evolucionar Tú ya lo hiciste Pero en esta ocasión Me toca ser Quien mega evolucione Vamos, Onfaya Yo te elijo Baileplume No, 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 no Charizard Mega evoluciona Y rost Tízalo al vapor Se puede rostizar al vapor No Es al vapor O es rostizado No pueden ser las dos Eh, Kubole ¿Cree que eres el único? Onfaya Rostízalo Adiós Adiós, Bileplume De un solo ataque Kubole Kubole Pokémon Uno contra uno Estas batallas Están siendo de uno Versus uno Y Raichu subió a nivel Sesenta y tres Para terminarla, eh Por si no fuera suficiente Marowak Ahí tenemos a Marowak Vamos a cambiar Para Marowak Traemos a Garados Que es de tipo agua Vean Bien, bien O sea, tengo uno Para cada quien ¿Quién será el sexto Pokémon de Kakota? No tengo idea, eh Nunca he peleado Contra su sexto Pokémon He peleado Contra todos estos Contra todos estos Sí que he peleado Falta Raichu Todavía, por cierto Falta Raichu Probablemente será el último Que saque Porque en teoría Tiene que ser El Pokémon más fuerte Que él tiene Pero posiblemente no A lo mejor Encontró uno más fuerte Tal vez un legendario Va a sacar a Raichu Ya, vean Vean Que todo lo que yo les digo Se cumple Vamos a sacar A Binazor Tristemente No lo puedo Mega evolucionar a él Pero ahí tenemos A Garados Digo, a Garados Tenemos ahí A Onfaya A mi Charizard Ya mega evolucionado Que por cierto Garados También mega evoluciona Nada más que no sé Dónde conseguir su piedra Su piedra Mega evolutiva Vamos a darle Con una danza pétalo ¿No? ¿Cola férrea? ¿Qué te pasa, mono? ¿Qué te pasa Con la cola férrea? ¿No? ¿No? ¡No! Con la férrea ¿Qué vas a hacer ahora? Ay, me lo quitó ¿Cómo? Ay, saco Sacas un Rapitash Sacaste un Rapitash Ya te vi Ya te vi Que sacaste un Rapitash ¿Me vas a quemar? ¿Me vas a chamuscar? Ay, no Oh Sí me dolió Sí me dolió Sí me dolió No te voy a mentir, Cacota Me dolió Y me dolió mucho Y el menso Este sigue lanzando La danza pétalo Que no sirve para nada Ya Y ya se confundió No Me va a vencer A un Pokémon No, no es cierto Vamos a cambiar Vamos a cambiar ¿A quién sacamos? ¿A Dragonite? ¿Les parece? Sí Dragonite Que imponga Que imponga El Dragonite Vamos para que Dragonite Imponga Y le dé cuscuz Ay, mira Esto no te lo esperabas Ay, restaurar No seas tramposo, Cacota Ya te iba a ganar Chihuahuas Contigo Bueno, está bien Tus trampas No me hacen nada Mira, te voy a lanzar Una cola dragón Y vas a cambiar De Pokémon ahora Ay, no Bueno, y sea Ok, no me hace nada Porque soy un dragón No es muy eficaz Me quemó Pero mira Si le alcanzo a dar La cola dragón Pa, lo matamos Bueno, no lo matamos Pero lo cambiamos Por otro ¿Quién va a sacar ahora? Sloughbro ¿En serio? ¿Ese es tu Pokémon? Ay, por favor Yo pensé que tenías Algo mejor Que un Sloughbro No Pues así no se puede Vamos a cambiárselo también De un colazo Miren Ha usado psíquico Me alcanzó a bajar Un poquito No mucho Pero Lo cambiamos Se va para allá ¿Quién más va a salir? ¿Raichu? No, otra vez este Ok Me están chamuscando ¿Qué les pasa? A ver, vamos a cambiar ya Vamos a terminar Con este combate De una vez por todas ¡Garados! ¡Yo te elijo! Ve y apágale las flamitas A ese mendigo pony Ponle una cascada No, a este Si no le vas a hacer nada Con ese ataque Si no le haces nada A Garados Puede que lo queme Ah, se hizo daño Pobre Cascada y ya Se muere rápidas Y ya nada más Le quedaría Raichu Y Sloughbro Solamente ellos dos Ya no tiene más ¿Quién va a sacar ahora? Probablemente Raichu Que es el que estaba Y aparte Como es fuerte contra mí Sí, mira Raichu ¿Por qué? Porque es fuerte contra mí Nada más por eso Pero ¿Sabes qué? Ok, tú saques a Raichu Yo saco a Ibi No voy a dejar que mi Ibi No pelee En esta última batalla ¿Están de acuerdo conmigo, no? Sí, bien No vamos a permitir Que no pelee mi Ibi ¿Qué hubo le, Raichu? Qué gusto me da Saludarte nuevamente Pero Ahí la ves Ahí la ves, Raichu Adiós Era su Pokémon más fuerte Era Ya no Ahora va a sacar a Sloughbro Y a Sloughbro Me lo voy a reventar Con Raichu Y listo Terminamos con esta batalla Lástima que el Raichu De Alola No lo alcancé a tener Listo para este combate La verdad me costó mucho Poder Subir de nivel Al Raichu De Alola Además no era prioridad ¿Saben? Porque ya traigo a este Raichu Entonces El otro era como que Nada más un gustito Que yo me quería dar Los que si eran necesarios Era Polygrad Por el tipo lucha Y agua Que me fue muy útil En la batalla Contra el tipo Que tenía los de tipo lucha Eh Y el Snorlax Que también ya vieron Se discutió muchísimo El Snorlax Lo reconozco Tú eres el mejor entrenador Del mundo Y te has ganado Trece mil seiscientos ochenta Morlacos Epsilon Soy un sopengo Vaya pues si Que ha durado Poco mi reinado Ha sido visto Y no visto Desde ahora Tú eres el nuevo campeón Epsilon Y yo tengo Un nuevo objetivo Epsilon ¿Qué le pasa señor? ¿Por qué me ve así? Ah caray Se pasó de largo Ah no ahí está Has conquistado La liga Pokémon Mi más sincera Enhorabuena ¿Cómo has cambiado Desde que ¿Cómo has cambiado Desde que partiste Junto a Eevee En tu misión Para completar La Pokédex? ¿Quién te ha visto Y quién te ve? ¿Quién te ha visto Quién te ha visto Y quién te ve? Aquel niño Ha quedado atrás Ahora te veo Mucho más fuerte O mejor dicho Más maduro Y tú Kakota Has luchado Hasta el final Sin rendirte Bien hecho Viéndote luchar Resulta evidente El efecto que sientes Por los Pokémon Y Epsilon Algo que Por otra parte Es tu talón de Aquiles Ya que te impide Emplearte a fondo Los dos Habéis protagonizado Un combate formidable Gracias profesor Aunque seguro Que eres consciente De que tu victoria En la liga Pokémon No es solo Por mérito propio ¿Verdad Epsilon? El vínculo que compartes Con tus Pokémon Es realmente maravilloso Y ahora Acompáñame Pues de hecho sí Porque más de una vez Me salvaron la vida De los Pokémon Con los corazoncitos Ya ven que se quitaban Los estados y eso Si no hubiera sido por eso Me hubieran derrotado A mis Pokémon Así de fácil Ah se ha guardado La partida solita Felicidades Epsilon En este lugar Generación tras generación Los nombres de los Pokémones De la liga Y sus Pokémon Quedan 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 inscritos Para la prosperidad Es que le moví al mouse Perdón Como reconocimiento Por tu gran hazaña Es para mí Todo un honor Darte la bienvenida Al llamado Hall de la fama Sin duda Este es uno de los mayores logros Al que tu entrenador Al que un entrenador Puede aspirar Y tú Te has esforzado muchísimo Para estar a la altura Y ser el campeón De la liga Pokémon Ahora tu nombre Y el de tus Pokémon Pasarán A los Anales De la A los Anales de la historia Ok Ok señor Lo que usted diga Pongo ahí a mis Pokés Quedan registrados Y vi obviamente Buena Muy buena Los mejores Pokémon Que pude haber conseguido Hasta ahorita Y con esto Hemos terminado Enhorabuena Por entrenar Por entrar En el Hall De la fama Chihuahua Nivel 71 Gyarados Nivel 72 Divo 62 Dragonite Nivel 60 Charizard Nivel 61 Vinasaur Nivel 60 Y Raichu Nivel 63 Wow Todos somos unos campeones Entramos en el Hall De la fama Y ahora Que procede Se acabó Esto se ha terminado Amigos míos Pokémon Let's go Y todos los créditos Aparecen aquí A continuación Señores Muchas gracias Por haberme Acompañado En este Último Episodio No es cierto No es el último Porque todavía Nos falta Un lugar Por explorar Recuerden Que todavía Queda pendiente Atrapar a Mewtwo Así que No se preocupen Déjenle mucho apoyo A este video Dejen su comentario Y Pues eso Déjenle muchísimo apoyo Para que subamos El que sigue En el que estaremos Atrapando A Mewtwo De una vez por todas Amigos míos Me parece que yo Por el día de hoy Me tengo que despedir Pero no se preocupen Porque nos vemos La próxima Chao De vuelta en casa Como todo un campeón Mi mami estará Orgullosa de mí Y vi ¿A dónde vas Sin permiso Chihuahuas? ¿Qué está buscando? Ah Florecitas Florecitas Para mamá Vente y vi Vámonos Es momento De descansar Porque llevamos 15 días Afuera de la casa Se acabó Ahora sí Este es el fin ¿Eh? Hola Kakota ¿Eres tú? Oye Epsilon Voy a subir Espero que no estés encuerado Buenos días Campeón de canto No te acostumbres A que te llame así Porque pienso Arrebatarte el título En cuanto pueda Pero bueno Cambiemos de tema ¿Te has enterado De que se ha avistado Un Pokémon Que parece La mar de fuerte? ¿Qué clase de Pokémon Kakota? Yo no sabía Por lo visto Mola un montón Y encima Es más fuerte Que yo Que sé Lo avistaron En cerca De Ciudad Celeste Y según dicen Se refugió En una cueva A mí también A mí también Me pica la curiosidad Por saber Qué clase de Pokémon Es Vamos a buscarlo Venga Vamos a ver Quién lo encuentra Primero Epsilon Ese es Mewtwo Señores Ese es Mewtwo Lo atraparemos En el siguiente Y último Episodio De Pokémon Let's Go Oh Al haber ingresado En el Hall De la Fama Los horizontes De tu mundo Se han expandido Ahora puedes Surcar los cielos Por donde quieras Montado En Dragonite Aerodactil O Charizard Hola Hola Mola ver Que ahora puedes Ir A más sitios Te acuerdas De mí Soy Cecilio Nos conocimos En la Ruta 1 Y tengo Una noticia Para ti Campeón Han aparecido Entrenadores Entrenadores Maestros Por toda la región De Kanto Cada uno de ellos Está especializado En una especie De Pokémon Te recomiendo Que empieces Enfrentándote A la maestra Eevee La encontrarás En el camino De Pokémon Si quieres Que te den Más información No te cortes Y pregúntame Órale O sea que puedo Hacer más batallas Todo está Todo está bien Todo pinta chido Pero Voy a irme volando En mi Dragonite Porque sí Porque Oh que bueno Oh que bueno Esto está de lujo Esto está de lujo